Jugar con un manatí parece divertido, tan divertido como para hacerlo en familia o con amigos. Pero no, no lo es. El animal es una especie protegida. Es una especie que está en peligro de extinción, que está protegida por la norma y el dañar a un animal de esa naturaleza nos puede meter en un problema legal. Al estar en contacto con una especie como esta también, pones en peligro tu salud. Estos animales nos pueden enfermar, puede haber una zoonosis de ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos podemos enfermarlos. Recordemos que son animales al que ser herbívoros, ellos cuando defecan no absorben toda la totalidad de sus nutrientes, luego vuelven a comer sus heces para absorber los nutrientes y luego hay mucha gente que le quiere dar beso al manatí y demás y eso te va a generar una enfermedad que debemos considerar que son animales en estado libre. Durante los últimos días, a través de redes sociales, usuarios exigieron a autoridades intervenir para evitar que bañistas jueguen con un manatí que vive en la Laguna Guerrero, en Chetumal, Quintana Roo. El grupo de personas fueron grabados abrazando al animal y manipulándolo. En Chiapas, la preservación del manatí tiene antecedentes desde 1995. El Santuario de Playas de Catazajá es uno de los más emblemáticos. Si durante estas vacaciones te encuentras con un ejemplar, esto es lo que debes hacer. Bueno, nuestra recomendación es que si van a Lagunas de Catazajá y tienen la fortuna de ver a manatís, disfrútenos a la distancia, tómenle fotos, tómenle videos, pero a una distancia no tratemos de interactuar con ellos, de tocarlos y demás, porque el animal va a reaccionar y nos puede lastimar o podemos enfermarlo o podemos, en el momento que ellos quieran huir, que se puedan lastimar ellos. Y recordemos, es una especie en peligro de extinción que está protegida, entonces nos podemos meter en un problema legal. Es un delito federal estar haciendo algún tipo de matrato a este tipo de especies. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.